Hola mi querido y mi querida Capricornio, bienvenidos a este su canal, Sunny Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que haremos por todas esas personas que tienen que tomar una decisión muy muy importante en estos días para que el cielo, la fuente, sus guías espirituales le den la suficiente claridad mental y tomar la mejor decisión. Y declaramos que es así en este momento. Si tú también lo crees, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, también agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y si quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor realidad posible. Hoy vamos a responder una pregunta general, ¿qué quiere realmente esa persona de ti? Pero primero vamos a hacer precisamente una lectura general para ti, para los demás aspectos de tu vida. El Arcángel Rafael te dice en este día, conectas con tu abundancia y bondad. Te estoy ayudando a tomar buenas decisiones, hablando de decisiones, en favor de una economía saludable que te permita ayudar a los menos afortunados. Eres un alma caritativa, confía en nuestra guía y el soporte que brindamos en tu camino. Bueno, entonces es un mensaje súper especial para ti, mi querido y mi querida Capricornio. Pero primero vamos con una lectura general y después vamos a responder la pregunta, ¿qué quiere realmente de ti esa persona? Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, mucho cuidado para ti, mi querida y mi querida Capricornio. Eres una persona que ya está demasiado cansado o cansada de la situación que estás viviendo. Eres alguien que está prácticamente nadando contra la corriente. Hay que aceptar, a veces, bueno, hay cosas que no podemos cambiar en nuestras fuerzas. Y hay que aceptar que ciertas cosas son así de determinada manera y que son parte de las lecciones de nuestra vida. Son parte de lo que nosotros vinimos a aprender aquí en esta vida. Hay cierta persona que ha traicionado tu confianza y eso a ti te tiene bastante bajoneado, bajoneada, porque era una persona o es una persona que tú has querido muchísimo, muchísimo. Te sientes bloqueado desde hace algún tiempo para las relaciones con personas de tu sexo, de tu interés. Entonces, listo, como que no te sientes muy claro ni muy clara y que la verdad es que precisamente eso es lo que tú necesitas. Aclarar tu mente, pasar tu tiempo a solas para poder tomar las mejores decisiones para ti. A veces te veo que con demasiado miedo, demasiado temor para enfrentar las cosas que se te presenten. No digo solamente cosas negativas, sino lo más importante para enfrentar las cosas positivas, aquellas oportunidades que vienen para ti y que tú no te sientes como que no eres suficiente. Yo te digo que si eres suficiente y que si sientes que en algún momento te hace falta conocimiento, te hace falta experiencia, capacidad para poder realizar algún tipo de trabajo, que por favor te prepares y que también el camino se puede aprender cuando se presentan las oportunidades. Precisamente este agente te dice que en el estudio hallarás la clave. Entonces es momento de capacitarte, de preocuparte más por ti y de, como te digo, ya no te preocupes por lo que digan las demás personas ni por lo que hacen. Yo sé que si hay personas que precisamente esa carta del tarot de Egipcio me habla de un resentimiento muy muy fuerte que tú tienes y que hay también una persona que la tiene contra tuyo y que es algo que te ha estado frenando. Sal de ese círculo de odio y de rencor en el cual tú puedes estarte bien involucrado o involucrada para que puedas tú avanzar. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Tu amor es necesario para sanar a otros. Guau, mira, tú necesitas sanación, pero también tienes la capacidad de tú hacerlo. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Guau, te están diciendo que realmente hay personas que también te necesitan a ti en este preciso momento. Y tú me dirás, pero ¿cómo si yo soy quien está necesitado o quien está necesitada? Bueno, la verdad es que a veces en medio de la crisis nos damos cuenta de que hay otras personas que están en más crisis que nosotros y que ayudando nosotros también podemos sanar. Entonces, vamos para adelante, mi querido y mi querida Capricornio. No te me apachurres y sigue adelante con tu vida. Confía muchísimo más en ti. Te mando un abrazo gigante y no olvides que te quiero muchísimo, muchísimo. Bueno, ahora sí vamos a responder esa pregunta que te decía. ¿Qué quiere realmente de ti esa persona? Bueno, sí, escuchen, pero ya que está acá alguien, bueno, es alguien que está construyendo así como se construye nuestra vida paso a paso. Vamos a ver qué quiere realmente de ti este personaje. Es una persona que mira, quiere lo mejor contigo, quiere ir más allá realmente. Quiere ir más allá, quiere aclarar muchísimas cosas, tener las ideas claras para poder tomar una decisión seria, una decisión determinante contigo. Bueno, es una persona que tiene muchos objetivos por cumplir. Es una persona que quisiera seguir adelante, pero que dice que necesita de alguien como tú para poder avanzar en esta relación. Realmente quiere que tú también estés en consonancia con esto y quisiera hablar contigo para hablarte de sus sueños, de sus planes, de cada uno de sus proyectos y que juntos puedan ir construyendo ese amor tan bonito que los dos siempre han querido. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano? Bueno, hay mucha atracción sexual en esta relación. Van a estar ustedes de reunión, van a estar de fiesta y es una oportunidad muy muy buena para poder hablar y para poder conocerse muchísimo más. ¿Listo? Mira, tal vez ustedes dos en este momento están pasando por una mala situación económica o por dificultades económicas. Yo digo que si ustedes dos trabajan juntos, trabajan unidos, pero aquí está mi gatito, mi gatito bonito, porque eso, Ryan, no se ve, pero aquí está. Ah, sí, ya se ve ahí un pedacito. Bueno, sería una buena idea que ustedes dos hablaran. Sería una buena idea que afrontaran las cosas juntos. Ya saben que dos almas, dos cabezas, cuatro brazos hacen muchísimo más que solamente dos. Es tiempo de que ustedes dos se den cuenta de que esta persona con la cual ustedes están saliendo o están iniciando una relación o ya la tienen, podría llegar a ser un verdadero compañero o compañera de vida. Bueno, vamos a ver qué consejo me les dan a ustedes sus días espirituales en este instante. No te culpes, rectifican, te anuncian en este preciso momento. No es momento ya de recriminarse más, ¿no? Corrijan lo que tengan que corregir y avancen y crezcan como parejas en toda relación. Todos tenemos constantemente cosas que corregir, cosas que aumentar, cosas que quitar, ¿listo? Cosas que reforzar y cosas que desaparezcan de nuestras vidas, de nuestra realidad. ¿Listo? Mira, hay cierta situación entre ustedes dos que está generando o va a generar bastante resentimiento. Mucho cuidado con eso, ¿listo? Mucho cuidado con el atacarse, envolverse el uno y el otro como rivales, ¿listo? Eso no vale en una relación. Eso hace que las relaciones se comiencen a marchitar y que realmente a la larga no funcionen. Y que, bueno, todo se comience como a disolver para las personas que están construyendo una relación. El arcángel así les tiene un mensaje súper especial. Tienes todo lo necesario para hacer un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo. Pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Es un mensaje muy, muy bonito que te dice que ustedes los dos tienen todo para ser felices. Tienen todo para hacer de esta relación algo grande, algo bonito. Que se construye día a día, que tengan más confianza el uno en el otro y que no se me dispersen tanto. Como en estas cuestiones de, ¿cómo les digo? De a veces fijarse en cosas pequeñas, pequeñas y no ser un poco tolerantes. Tampoco les estoy diciendo que permitan irrespetos de parte a parte. Pero sí hay cosas que, bueno, que se deben ajustar, pero que se deben ajustar con amor. Y tampoco podemos pretender que la otra persona sea exactamente lo que nosotros queremos. Bueno, hay que respetar también la individualidad de las personas. Yo sé que ustedes son una pareja bonita, que está en crecimiento. Son una pareja que va a lograr avanzar, que va a lograr sus objetivos. Pero van a tener que ponerle, ¿cómo les digo? Más empeño, más amor y más tolerancia de aquellas cosas que sí se pueden tolerar. Bueno, si quieren escribir algo bonito para ustedes en los comentarios del video, puedes escribir mi pareja y yo sanamos y avanzamos. O escribe, yo está en los comentarios del video. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y los espero en una próxima oportunidad.